Fin de semana para pelos en Hyundai Dumacao. Ven a la gran fiesta de Halloween este sábado y llévate cualquiera de nuestros modelos con un bono especial de 500 billetes para el pronto de tu auto nuevo. Solo este fin de semana te llevas un regalo especial si vienes a tricotear a Hyundai Dumacao. 787-850-4880 850-4880 Metiéndole miedo a la competencia. ¡Gracias!